Cuando te vi, vos me miraste y me di cuenta, sí, que ya estaba muerto Nunca pensé que vos pudieras escribir en mí palabras con fuego Un adiós sin final, te juré que era así No me preguntes cómo voy a hacer para seguir, los llevo aquí adentro Y los que dicen si está bien o si está mal, no saben que también están muertos Un adiós sin final, te diré Que es tan grande y tan distinto Duele, duele, duele Te juro que me duele ese amor Duele, duele Te juro que me duele ese amor Cuando te digan que se olvida fácil, vos ya sabes que eso no es cierto Yo extraño cada día un poco más tu voz Y está bien, está bien hacerlo Un adiós sin final, te diré Que es tan grande y tan distinto Duele, duele, duele Te juro que me duele ese amor Duele, duele Te juro que me duele ese amor Duele, duele Duele, duele Te juro que me duele ese amor Gracias por ver el video.